Como explicar mi cariño, como expresar que te quiero, como decirte te amo Cada vez que te veo, me hacen falta mil palabras, para explicarte lo que siento Tu para mi no eres todo, vives en mis pensamientos Eres mi vida completa, con tu sonrisa divina, tu carita tan tierna, que me llena de alegría Y como te explico, lo que por ti yo siento, que no quiero perderme, de ti ni un momento Tu eres todo para mi, tu eres todo para mi, eres mi amor perfecto Me hacen falta mil palabras, para explicarte lo que siento Tu para mi no eres todo, vives en mis pensamientos Eres mi vida completa, con tu sonrisa divina, y tu carita tan tierna, que me llena de alegría Y como te explico, lo que por ti yo siento, que no quiero perderme, de ti ni un momento Eres mi vida completa, con tu sonrisa divina, que me llena de alegría Y como te explico, lo que por ti yo siento, que no quiero perderme, de ti ni un momento Y como te explico, lo que por ti yo siento, que no quiero perderme, de ti ni un momento